Música Será la magia que tiene en tus ojos Y estos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ya no tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que duermen de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Baby, no digas que no Si solo somos tu y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Baby, no digas que no Si solo somos tu y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No siento moda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo No te lo haya testigo Si te frego y te olvide Que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres testigo Sabes que no te olvido De decirle siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Si yo quiero un poco más Tu rica desnudez Este es el sabor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más Tu rica desnudez Este es el sabor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Osuna Y me descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busco Que estoy sola Que no es tiempo Pero haciendo No se demora Si le fallo Que tranquilo Porque no se enamora Tranquila Loquita conmigo De la vacila que no he visto Otra, baby Y de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Tus labios besar Sobre para encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Señorita, es sencillo, todos los vemos por ustedes Un tema de Rosso, W, Bota 1 40 million records Un legitario Hay el tipo Otro nivel de musicales